Bienvenidos amigos a un vlog en un lugar muy bonito que se llama Diyarbakur Se encuentra ubicado a aproximadamente mil kilómetros de Ankara Así que por aquí ahorita estamos en un puente que es muy conocido y especial Y eso que escuchan por ahí es los tamborcitos que están tocando de una boda Y les voy a enseñar como saber Miren que linda la novia Y eso que les ven amigos Lo que tienen en la cintura, esas correas son totalmente de oro Ahí está la novia, el novio Ha venido a este lugar para tomarse fotos ¡Suscríbete al canal! Y esto amigos es lo que sería un baile tradicional de aquí de Diyarbakur Donde lo que más es su población serían los kurdos Así que su música es totalmente diferente y también sus tradiciones Y aquí nos encontramos amigos en el puente que se llama Onguslukkopru Está aquí situado en Diyarbakur en medio de este puente y es bastante frecuentado Alrededor también se encuentran muchos restaurantes Hay muchos restaurantes en la parte de allá Y generalmente en esos lugares pasa el río Mientras que se está comiendo pasa el río por la parte de abajo Y se pueden mojar los piecitos ya que está haciendo muchísimo calor Actualmente estamos en 41 grados Y como pueden ver el sol está bastante, bastante picante Y a pesar de que los kurdos y los turcos no hablan el mismo idioma Resultan ser personas muy, muy amables Siempre preguntan como de dónde vienes, qué haces aquí, a qué te dedicas Son personas muy amables y muy dadas a dar información Yo amigos estoy lo más fresquita posible Tengo este vestidito que es así larguito Unas sandalitas porque la verdad es que está haciendo aquí muchísimo, muchísimo calor Miren qué hermoso cómo se ve el puente Y según nuestro amigo aquí nos explica que En base a la Biblia, a los datos de la Biblia Se dice que este río junto con tres más porque en total son cuatro Este río que en la Biblia se le conoce como el río Ibris Está situado muy cerca del jardín del Edén Según lo que comenta la Biblia Y por aquí estamos caminando en las callecitas de Dillard Bacur Hemos venido a un bazar Vamos a ver qué es lo que encontramos por aquí He visto también muchos magnets para colocar en la nevera Y la verdad es que a muy buen precio Y nos dijeron que por acá hay un bazar muy antiguo Así que vamos a ir para allá A ver qué es lo que conseguimos Miren por aquí todos los recuerdos que tienen que ver con Dillard Bacur Y también tacitas Todo realizado a mano Les comento amigos que estamos a 50 grados 50 grados O sea que se podrán imaginar el calor que hace Que es bastante fuerte Miren qué rico por allá La comidita Vamos a un bazar que está por aquí Ya se los voy a enseñar Aquí por ejemplo está esta mezquita Que es bastante bastante antigua Y la verdad es que luce muy muy lindo Y el bazar a donde vamos a ir Es este que está aquí Vamos a ver qué tal Saben qué es lo que veo Que están vendiendo mucho esto Que en muchos lugares de Sudamérica Se llama raspado En otros se llama granizado Es para el calor Porque ya saben Está haciendo muchísimo calor aquí Nos encontramos caminando por las calles de Dillard Bacur Así que Ahorita vamos a entrar A un bazar muy muy antiguo Y se los voy a ir mostrando Para que ustedes puedan Puedan disfrutarlo también con nosotros Miren la entrada Qué hermoso Cómo se ve La entrada se ve preciosa Se ve muy muy bonito Se ve muy muy bonito De entrada es hermosa Sí ¿Verdad? Sí, una fotita Sí, 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 claro Y lindo Muy llamativo La verdad Miren qué hermoso Precioso Precioso Todo lo que se ve aquí Sí, amigos Hemos entrado Ahorita se escucha El llamado A la oración Y miren Las mesitas para tomarte Muy clásicas Muy otomanas Por aquí Todo lo que tiene que ver Con Artesanía Estos que son Para realizar El té Perdón El café turco Miren qué preciosas Las pulseritas Están hermosísimas Por aquí también Los anillitos El de ojito turco Está precioso Que es este Que está aquí Tienen muy muy linda Artesanía Muy lindo Miren la mayoría De las chicas Con su Pañuelito Amarrado De una manera Muy linda Muy tradicional Miren qué lindo Este lugar La verdad Que me parece Muy bonito Muy bonito Miren Miren Por aquí Están 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 los que generalmente Se colocan En el cabello Son preciosos De verdad Los colores Los colores Los colores muy muy lindos Bellísimos Y por acá También está A donde te pueden hacer En las manitos Te pueden hacer Con quina Todo lo que es Todo lo que es Este tatuaje Por así decirlo Temporal Que es Totalmente Natural Las chicas Las chicas que van saliendo Ahí han venido De realizarse Su Su diseño En las manitos No Los colores Solo Alba Alba Ad posted Alba Miren ahí le están poniendo a la muchacha, miren qué bonito, ¿verdad? Qué lindo. Listo. Mira la calidad. Ah, eso es lo que está diciendo. Esta cuesta mil porque obviamente no es original, esta es la que es original. Miren qué lindo cómo está tallado de una manera muy, muy bonita y delicada. Esta también cuesta igual, 3,500. Por aquí están las que son para realizar el café. Y ahorita hemos venido, amigos, a un lugar. Que resulta ser que aquí en Diyarbakur es muy famoso comer hígado. Hígado de pollo, ¿sí? De oveja. Ah, es muy famoso comer hígado de oveja. Así que ya ahorita vamos a empezar a pedir. Y miren, por aquí han traído algunas cositas. Tienen cebolla asada, cebolla normal, tomates, pimentones asados. Y bueno, básicamente de esta manera está empezando. Por aquí tenemos el airán totalmente hecho en casa, lo cual es mucho más delicioso. A mí me gusta mucho el airán así. El de vasito sí también está bien, pero nada como este. De verdad es muy, muy rico. Y bueno, saludos por aquí, amigos. Aquí estamos con nuestros amigos. Saludos. Con mi querido. Y ya vamos a esperar que traigan la comidita. Y por acá ya vino la comidita. Lo traen con el pancito. Y básicamente es así. Como lo ven acá. Está hecho al gris. Y bueno, ahí lo acompañan con pancito, con vegetales. Muy famoso aquí en Diyarbakur. Si quieren pueden poner cebolla a esto, sí. Ok. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!